Música Desde que empecé me puse las pilas y mi meta era llegar a esto, hacer mejores, estudié mucho y valoré lo que conseguí en las décadas. Música Que la Itaipú cumple en todo y que es una maravilla que te cumpla tus sueños, que pensaba que no iba a ser realidad. Música Música Música